¿Cómo llegué a Dubái? ¿Cómo llegué a trabajar en el almacén Zara? Voy a hacer este video rápido antes de que llegue mi esposo y mi otra hija que están haciendo una vueltica y después entonces la casa se vuelve muy ruidosa ya que ellas en estos días andan de descanso del colegio. Por eso ni me voy a maquillar, así que pueden ver bien así, ni me voy a arreglar, ni me voy a poner tantas cosas. Estoy sencillita hoy. Les contaba que yo llegué a Dubái por medio de una empresa que me contactó de una agencia de entretenimiento, ta, ta, ta. Luego les conté que había llegado a una acomodación, a una casa, a un lugar donde vivíamos que era horrible, lleno de cucarachas y había ruidos y de todo. Y luego cuando terminé mi contrato con este hotel, cuando yo decidí terminarlo porque ya estaba enferma que tenía sinusitis y eso, pasé hojas de vida en algunos lugares. Mi inglés no era tan buenísimo. Era bueno ya, pero no estaba tan buenísimo porque tenía un acento. Preparé algunas hojas de vida, pero no las alcancé a entregar todas. Entregué estas solas. Un día estaba en el centro comercial, me dijeron que podía necesitar gente en Zara y entregué mi hoja de vida. Me dijeron que fuera a las oficinas y las entregar allá. Fui a las oficinas que quedaban en el mismo centro comercial, pero en la parte abajo, pues en la parte baja, no donde está el centro comercial, sino donde están como los parqueaderos y eso. Ahí quedaba. Entregué mi hoja de vida y me fui para la casa. A los dos días me llamaron y me dijeron que tenía una entrevista y que fuera al almacén Zara. Ahora, esta compañía se llama Zadea. Esta compañía tiene Zara, Bershka, Mango. Tienen muchas. Tienen restaurantes. Tienen muchas, muchas empresas. Tal vez si encuentro qué tipo de empresas se las voy a listar. Si no, pues eso no es relevante en este momento porque no vamos a hablar de la compañía en sí, sino de mi experiencia en mi trabajo en Zara. Yo pasé mi hoja de vida y me llamaron a los dos días y me dijeron que tienen una entrevista en el Zara de Deira City Center. Deira City Center es uno de los malls más antiguos que hay aquí, que está en Deira, que es la parte antigua de Dubái. Pues digamos que antigua, pero el centro comercial queda en lo más nuevo, no en la parte del puerto ni eso, sino que bueno. Ese día me puse un pantalón negrito que tenía yo, como un pantalón negrito como elegantico. Me puse una camisa manga larga. Bueno, la manga era hasta acá, roja. Y no me pude arreglar el pelo, entonces fui con el cabello suelto. Suelto, pero tenía algo puesto acá, entonces pues el pelo no se veía tan, o sea, bastante cremita, estaba crezco y tenía mucho pelo. ¿Para qué les voy a dejar una foto de cómo tenía el pelo antes para que ustedes más o menos se hagan una idea? Pero fui con el cabello así, un poco con una balaquita, mi cabello súper negrito, bien bonita, maquillada, pues normal, solo polvito, pestañina y un poquito de labial. Me hicieron la entrevista. Desde el momento que entré, Hishan, que era jefe de la sección de hombres del almacén, él se quedó mirándome. Como que caí en el perfil de lo que él estaba buscando, porque estaba presentando entrevistas para todo el almacén, a ver dónde me necesitaban. Me hicieron la entrevista y todo. Me dijo la manager general que necesitaba mejorar un poco más mi inglés, pero que estaba bien, que yo tenía que ir practicando. Y que bueno, que bien, que ya le parecía bien, pero que me dejaban saber. Entonces, cuando yo salí de ahí, yo le dije a mi esposo que le estaba esperando fuera, yo no sé qué tal me fue, porque sí, hablé bien y todo, pero ella me dijo que tenía que mejorar un poco más mi inglés, porque iba a conocer mucha gente y me iba a tratar mucha gente, porque iba a estar dependedora, de dependienta. Yo me fui para la casa y al día siguiente me llamaron, me dijeron que había pasado, que ya, que podía entrar, que fuera a hacérmelo de la huella, porque tiene que tomarme la huella para yo poder ponchar in y out cuando llego al almacén, que tenía que llevar mis papeles. Y yo estaba tan asustada, chica, porque cuando yo presenté esa entrevista me faltaba como 15 días para yo quedarme ilegal. Entonces, en esos 15 días, o sea, la verdad fue que duró como 10 días el proceso, menos de 10 días, pero en ese tiempo, o sea, nunca me quedé ilegal, porque no se le alcanzó a terminar el permiso, porque se me acababa la visa, cuando se me acaba la visa me dan 30 días para estar en el país, para decidir irme o conseguir otro trabajo, y pues gracias a Dios en esos 30 días yo conseguí ese trabajo. Empecé a trabajar en esa empresa, era pesado, porque era estar de pie todo el día, pero era muy chévere, porque conocí gente de todas, partes, cuando empecé a conocer gente libanesa, porque la mayoría de los ejecutivos de los altos cargos de esa empresa son libaneses, había también rumanos en el staff, trabajando conmigo de vendedores, había algunos filipinos en la bodega, y algunos indios en la bodega, había egipcios, había gente, o sea, de muchas partes, y ¿qué pasó? Que mi inglés tomó un acento como que revuelto de toda esa gente, ya no tenía un acento mío, ya tenía un acento pues revuelto, con un poquito de inglés con acento ruso, inglés con acento árabe, entonces el inglés se me desacomodó un poco, pero esto también me ayudaba a que cuando llegaran los clientes de esos países, pues nos comunicáramos mejor. A los dos meses y medio más o menos de estar trabajando en el almacén como dependiente, me dijeron que se quería hacer el entrenamiento para cajera, era una oportunidad muy grande, porque el sueldo subía un poquito más, al menos unos 120 dólares más, y era algo nuevo, iba a aprender a un nuevo oficio de cajera, se me parecía espectacular, y listo, estuve en ese entrenamiento, unos días con ellos, con los que estaban entrenándome, con los cajeros pues mayores, digamos que los jefes de los cajeros estuvimos ahí, ellos estuvieron ayudándome, me explicaron todo, y luego ya empezaron a dejarme pues hacer transacciones solas. Y yo empecé antes de la época de las ofertas, eso fue enseguida, porque yo empecé a trabajar en febrero en Zara, y ya como en mayo me dieron la oportunidad, ya me estaban dejando en la caja, y a finales de mayo, junio, empiezan las ventas de verano, las rebajas de verano, y eso era una locura, porque al principio estaba muy nerviosa, porque si escaneaba mal, porque a veces no tenía la etiqueta, pero bueno, gracias a Dios que siempre en Zara, en esta parte de acá, tienen otra etiqueta, que si no tienen la etiqueta de papel, yo puedo coger la etiqueta esta que viene por aquí colgada, y pues de ahí pasar. Bueno, fue una experiencia buena, aprendí muchísimo, muchísimo, no solamente sobre la caja, sobre el dinero, sobre muchas transacciones que yo no conocía, pero también aprendí sobre pedidos, aprendí sobre devoluciones, aprendí muchas cosas, y pues me gustaba, pero el horario era demasiado cansador, bueno, yo trabajaba ocho horas, pero aparte de esto también, por ejemplo, si habían rebajas, teníamos que quedarse el día anterior, cambiando precios, eso era un poco pesado, a veces se hacían las dos, tres de la mañana, estábamos allí, y luego el día siguiente yo empezaba a trabajar a las diez, o sea, a las nueve y media, porque yo tenía que estar allá antes de todo el mundo, porque al almacén lo abrían a las diez. También cuando había inventarios, pues también salíamos muy tarde, y pues esas horas extras no se las pagaban a uno, porque no estaban permitidos pagar horas extras, se suponía que tenían que tener los suficientes trabajadores, los suficientes dependientes, y lo que sea, para cubrir todo el almacén sin tener que trabajar horas extras, porque la empresa solamente permitía que trabajaran dos horas extras, pero después quitaron eso. El sueldo era bueno, el arriendo era costoso, porque la mitad de lo que yo me ganaba casi se me iba en el arriendo, mi esposo me transportaba, o sea que en el transporte yo no tenía que pagar nada, muy raro que yo alguna vez tomé un taxi sola, porque él estaba trabajando y no me pudo recoger a esa hora, algunas veces pasó, pero no mucho, la comida pues obviamente correa por mi cuenta y todo eso, y pues fue bien, fue bien, la verdad como les digo, fue una experiencia muy buena, aprendí mucho, pero el trabajo era bastante cansador, de hecho si yo tenía día libre, y yo me iba, y ese día tocaba inventario o cambio de precio, ellos me hacían ir el día libre a hacer eso sin pago, gratis, no tenía derecho a que me pagaran, y tampoco me cambiaban el día libre para otro, porque era pues demasiado organizada esa parte, ¿no? Eso fue lo que no me gustó, trabajé ya casi dos años, y mi esposo empezó a decirme que no teníamos tiempo para nada, no podíamos organizarnos, no salíamos casi de noche, algunas veces salíamos y yo llegaba a bailar por ejemplo con mi uniforme, solamente me quitaba la chaqueta y ya, pues el uniforme era bonito, y pues pasaba como ropa de calle, porque era un uniforme como ropa de calle, y la ropa que vendían en sal, cada temporada, cada seis meses nos daban dos uniformes, eran dos pantalones, dos blazers, y como cuatro camisetas para que nos cambiáramos, también nos daban un par de zapatos que yo casi nunca usaba, porque yo tengo un problema que si los zapatos son cerrados, el dedo de adelante, el dedo grande del pie, esa uña se me levanta, entonces yo compraba unos zapatos que eran como de meter nomás, eran cerrados adelante, pero atrás eran abiertos, entonces pues dejaba el pantalón más largo para que no se me notara, pero como se daban cuenta, pues empezaban a decirme, hasta me pasaron alguna vez una carta de, una carta de advertencia, porque yo no me estaba colocando el uniforme completo, de todas maneras cuando yo no estaba en la caja, porque éramos tres cajeros, yo salía y yo vendía normal, y vendía muy bien, las comisiones eran muy buenas, porque nosotros ganábamos un sueldo básico más comisión, entonces era pues muy muy bueno, pero entonces ya sentí que como que era como muy rutinario, muy rutinario, muy rutinario, además que yo había ayudado a meter a una muchacha colombiana, que había quedado sin trabajo y sin visa acá, a ese trabajo, y esa muchacha me, fue la primera decepción que me llevé aquí en Duval, la ayudé a meter a la empresa, la recomendé súper recomendadísima, y esta mujer al final se voló, se voló de la empresa, se voló debiendo una cantidad de dinero a los bancos, y hemos dicho, gracias a eso, mi jefe perdió un poco la confianza en mí por eso, entonces pues, ya yo no me sentía igual, ya me sentía aburrida, ya no me sentía con la misma energía que yo llegaba a trabajar tan contenta, y entonces me enfermé de sinusitis, me hicieron la cirugía de la sinusitis, que fue también horrible, la recuperación fue rápida, pero como yo trabajaba con ropa y en la caja, eso fue para el invierno, me traían la ropa, y todas esas motas de los dos se metieron, se me metieron, y cuando regresé después de 15 días de la operación, me dio una infección, y tuve otra vez que ir al hospital, me limpiaron y todo, pero me dijeron que tenía que seguir tomando descanso, pero que el seguro no me iba a permitir, o sea, no iba a probar que yo tomara más descanso, pero que de verdad sí lo necesitaba, o sea, que estaba en una situación incómoda, así que decidí renunciar, pero trabajé solamente 10 días después de mi renuncia, porque no me sentía bien, sentía dolor en la cara todo el tiempo, y bueno, no sé por qué, pero el seguro no me dejaba tomar más descanso, no usaba tapabocas ni nada, entonces pues decidí antes de cumplir mi mes de preaviso, retirarme, por lo que la empresa me descontó los 20 días que no trabajé, así que al final la liquidación fue muy poquita, pero bueno, me retiré, y ya quedé bien con la empresa, no quedé mal, cuando fui a renunciar, me propusieron que trabajara de gerente, de un nuevo almacén de gafas que iba a abrir en ese tiempo, y ahora es muy conocido, para que trabajara ahí, pero yo sabía que era un almacén que estaba empezando, que el puesto de venta era muy pequeño, que no había mucha gente allí, y que mi sueldo iba a bajar bastante, me dijeron que si lo que no podía trabajar era con ropa, porque yo soy alérgica a las motas, a las fibras de la ropa, me metí en un seminario, que entonces que trabajar allá, pero ya yo estaba cansada, estaba triste con la empresa, porque no sentí el apoyo, simplemente cuando fui a renunciar, fue que decidieron darme la oportunidad, cuando yo pensé que había trabajado bastante, para merecer esa oportunidad, con mucha anterioridad, pues más o menos eso fue lo que pasó, y listo, hasta ahí llegó mi experiencia trabajando en Zara, le digo que es una empresa muy buena, regularmente los cargos grandes se los dan a libaneses, se los dan ahora más o menos a algunos romanos, pero la mayoría de los gerentes, de toda esa empresa, de toda esa empresa que se llama Asadea, son libaneses, entonces como que sentí que no me dieron la oportunidad, nunca he escuchado de otra persona que no sea libanesa, o de pronto una romana, haya llegado a un cargo alto, entonces hay que trabajarle mucho, si tú quieres trabajar uno, dos, tres años en esta empresa, como dependienta, como staff, como vendedora, o vendedor, está muy bien, pero si quieres crecer, yo no creo que esta sea la empresa, honestamente, a pesar de que es una empresa muy buena, y bueno, listo, esa ha sido mi opinión sobre esta empresa, sobre cómo me fue trabajando en Zara, espero que les haya gustado mucho este video, si quieren saber más, sobre mi experiencia en Dubai, déjenme saber, y yo les sigo contando cositas, más adelante, tengo muchísimas cosas que contarles, la verdad, muchísimas, 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 ahora que ya terminamos con esta parte laboral, si quieren ya puedo empezar a contarles, cómo conocí a mi esposo, ya saben cómo nos conocimos, porque lo di en otros videos, pero cómo nos enamoramos, cómo nos hicimos novios, cómo nos comprometimos, y todo lo demás, así que, por ahorita me despido, mandándoles muchísimas bendiciones, muchísimos besitos, cuídense mucho, que yo los sigo esperando, aquí, en Belleza, Bye Katy, chao.